Hoy jueves 10 de agosto, Manelik eliminada, se va de los 50. ¿Por qué alguien tan influyente se va tan rápido de la competencia? Apenas capítulo 17 y dos grandes famosos de este reality ya se habrían estado yendo. Bueno, aquí voy a explicar antes de hablar de la eliminación de Manelik sobre por qué es esto posible, por qué llega a suceder si se supone que cuando son pesos pesados producción los protege para que lleguen lo más lejos posible. Eso no queda duda, no queda duda que pues en realities como la Casa de los Famosos, como Hexatron, otro reality que se te venga a la mente, pues siempre los populares o los más influyentes siguen avanzando demasiado. Porque o ya sea con ayudas o ya sea porque se lo ganan o por la popularidad que tienen con el público, pues siguen avanzando. Pero este reality es totalmente diferente. Para empezar es un formato totalmente nuevo, es la primera temporada y son 50 o bueno llegaron a ser 50 famosos. Todos llegaron con esa etiqueta, claro, unos más famosos que otros, esto es más que obvio, pero por lo menos ya han participado en otros realities o en novelas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es como en Hexatlón que muchas veces consiguen deportistas amateurs que no cobran mucho sueldo y por eso los pueden contratar y pueden pasar hasta 6, 7 meses de reality. Y pues la nómina no sería tan alta, pero aquí hay que pues saber que ellos ya tienen un mundo de negocio sobre realities y no van a cobrar nada barato. O sea, no quiero hablar ahorita de sueldos porque no tengo un número exacto, pero sí podemos intuir que estarían cobrando demasiado bien. Demasiado bien porque muchos ya es su tercero o hasta cuarto reality dentro de Telemundo o en general. Y esto quiere decir que cobran cada vez más alto su sueldo. ¿Por qué? Porque ya tienen experiencia, porque ya tienen público, porque ya tienen fans y esto hace que pues cobren más sueldo. Dicho esto, pasemos a lo siguiente. Recordemos que Cervoni se fue hace alrededor de casi dos semanas. Muchos no lo podíamos creer, pero hagan cálculos. Simplemente, este Cervoni debió haber sido junto con Mandelic los que más cobraban en el reality. Y tengo la teoría que no cobran por semana, cobran por día por el formato del reality. Ellos entraron pues sabiendo cuáles iban a ser las reglas más o menos, cuánto tiempo iba a durar. Y pues seguramente cobraban por día. Es por eso que vemos hasta tres, cuatro eliminaciones al día a veces. Y en la semana hasta ocho eliminaciones. Porque se quieren deshacer de los más pesados lo más pronto posible. Y es por eso que Mandelic podría ser próximamente eliminada porque es lo que le conviene. Es lo que le conviene a Telemundo. Esto le conviene y lo puede llegar a hacer. Y yo creo que lo va a hacer. Porque ya saliendo Mandelic pues ya quedarían más bajo el sueldo que se les tiene que pagar día por día a los competidores. Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Entonces yo pienso que sí, Mandelic pronto se va a estar yendo. O si no pues estaremos viendo que seguirán yéndose de tres a cuatro hasta que ya quede un número reducido. Y entre más desconocido sea, pues la persona que siga en la competencia es mejor para Telemundo. Porque recordemos que este reality ya fue grabado. No sabían si iba a tener mucho éxito. De hecho ahorita yo no puedo decir si va a haber segunda temporada. Porque a mí me parece bien el rating. Es un rating aceptable. Tiene números que tendría el Hexatron Estados Unidos. Entonces eso está más que claro. Pero el problema aquí es si lo vale. O sea, si ellos esperaban este rating o más. Ese es el problema. Por eso yo no puedo interpretar si está siendo éxito, fracaso o es lo esperado. Y bien, ¿ustedes qué opinan? A mí en lo personal me gusta que innoven. Pero obviamente tiene que salir ganando la televisora. Porque si no, no habrá segunda temporada. Pero bueno, ahorita yo te hago la pregunta. ¿A ti te gustaría que hubiera segunda temporada? Y bien, ahora sí ya para finalizar este video. Hablemos un poco sobre la eliminación de Manelik. Pues el día de hoy, jueves 10 de agosto. Estaremos viendo que compite en un juego de llantas. Donde pues parece ser que la medio lastiman. Luego se ve quejándose. Diciendo que no pueden confiar en nadie. Muy posiblemente este día sí sea su eliminación. O la siguiente semana. Porque ella no va a llegar a la final según los spoilers. Y la final sería en aproximadamente un mes. Es decir, le queda cuatro semanas de competencia a este reality. Y bien, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Y yo con mucho gusto los voy a estar leyendo. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!